Ricardo Valtodano, el grupo de reflexión de excarcelados políticos, afirma que es indignante que la DGI mantenga el embargo a Canal 12, ya que es la voz de la oposición y esta no debe de ser callada. Estamos indignados por la política desatada por la dictadura y que se expresa, entre otras cosas, por la agresión y amenaza al Canal 12, quien ha sido la voz de la verdad, la voz de los presos políticos, la voz de los familiares de presos políticos, la voz de los excarcelados, la voz de todos los ciudadanos agredidos y pisoteados por este régimen. Y esa voz no puede ser callada. Que cuando siempre ha viento cosecha tempestades. El silencio al que nos quiere someter a través de estas leyes y a través de las amenazas al Canal 12, no surtirán efecto. Estamos en el siglo XXI y las redes sociales jugarán y seguirán jugando un gran papel de defensa y de escucha de la voz de la ciudadanía. Falto Dano afirma que mantendrán su solidaridad con dicho medio. Sabrá que también hay versiones digitales, o sea que el silencio ya es imposible. Que no pierda su tiempo en querer callar las voces porque este pueblo de Nicaragua y los periodistas de Canal 12 están decididos a no callar y a no dejar de decir la verdad, que es lo que le duele al régimen y que golpea las bases de la dictadura totalitaria que tenemos en nuestro país.